Tenés mayor capacidad de ahorro y deberías poder repagar las cosas que consumiste de más antes endeudándote y eso se revierte otra vez cuando pasás a la edad del retiro. ¿Qué pasa en la edad del retiro? En la edad del retiro generalmente vos tenés menos ingresos de las cosas que necesitas consumir. Mirá, para mí, para ir resumiendo, todo es un tema de caja mental, pero hay que tener, a ver, como... Hay que tener claro, para usar un término, para que entre en contexto de esa columna, voy a decir esto. Así, justifico con esto, me da satisfacción todo mi secundario, que es para usar una sola palabra. Y es, voy a partir de ahora te digo, para mí lo que va es la teoría de los vectores, de los vectores. Con esto siempre quise usar esta palabra y finalmente tiene un sentido todo y secundario que hice. Y es, si vos tenés un vector que va de un punto A a un punto B, es una línea, lo más importante es festejar cuando llegues a B y empezás otro vector. Porque si no, la insatisfacción no termina nunca nada, ¿entendés? Entonces, como decís vos, vos decís, yo lo que quería era ahorrar 100.000 pesos para hacer un viaje. Llegaste, lo ahorraste, y vos decís, pero en realidad también la casa voy a juntar... No, hacete el puto viaje, terminá, festejá, dale la mano, decís, estuvo lindo este momento, ahora abro otro momento que es, quiero mi casa. Y después de tu casa festejá lo que yo y después abro otro momento. Hay que ir cumpliendo los objetivos y festejarlo. Porque hay gente que es como, y no, es como, si tu objetivo no es ser feliz o no es conseguir una familia o algo, y lo único que es tener más plata, nunca vas a ser feliz porque no alcanza nunca la plata, es lo que hablamos siempre. Vos querías 100, querés 200. Yo creo que es bueno festejar cuando uno consigue ciertas cosas, para celebrarse lo mismo, para reconocerlo, para ser consciente. Mi mensaje sería, va por un lado parecido, pero sería, ojo, es natural que compares, hoy el mundo te lleva a comparar mucho más de lo que es sano. Exacto. Entonces, tenés que saber que tenés el mecanismo permanente, pero tenés que tratar de concientizarlo para por lo menos reaccionar de vez en cuando, y decir, bueno, para, me va bien, estoy contento, ¿qué estoy comparando con él? Yo me acuerdo, mirá, cuando volví a la Argentina, en un momento, este fue el motivo por el que empecé a hacer terapia. Yo iba, me había ido afuera, había vuelto, y un día voy a terapia, y me dice, ¿por qué venís a hacer terapia? Y yo digo, porque yo siento que voy en mi autito, por una ruta, y me pasa un auto mejor, un modelo como el mío, pero más de lujo. Wow, pasa más rápido, me saca un motor. Y después, miro así, wow, un auto alemán. Y digo, chao, yo quiero un auto de esos. Y después digo, pero pará, ¿dónde estoy yendo? Porque no sé a dónde va la ruta. Es como, quiero ir muy rápido, pero no sé a dónde. Excelente. Entonces dije, pará, vamos a parar en la banquina. Vamos a parar en la banquina. Es la metáfora más literal que escuché en mi vida. Es la que, es la metáfora más literal que escuché en mi vida. Claro, porque si vos, si vos en realidad, sabés a dónde querés ir, y a qué hora querés llegar, sabés qué auto necesitas, y si está bueno o no. Pero si es tener un auto, no sé a dónde quiero ir, ni por qué quiero ir tan rápido, es una gran metáfora. Eso aprendo mirando cars con mi hijo. Y está bien. Dice que, cuando le explica la ruta 60, dice, mira, antes los autos viajaban por placer, no querían llegar rápido a ningún lugar. Le dicen en el bar. Además, ¿para qué querés un auto que va a 150 kilómetros por hora, si lo máximo es 120, 130? Ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir hablando de esto, porque estamos hablando de la vida, nada más y nada menos. Es eso, es hablar un poco de la vida y la verdad. Son situaciones que se nos replican a todos. No, es que es imposible que no se replique, es imposible un montón de cosas. Podemos hablar de la crisis otra vez, porque crisis siempre hay. Crisis está, el dólar crisis está siempre, siempre, Leo. No, hay crisis y nos comparamos con otros países. Si no, no. Escuchame, si es verdad. Pero, pero, me encantan esos temas y la comparación es terrible. Te tiro una última, que es esta. Súperate que, no sé, vos te querés comprar un auricular, ¿sí? Entonces, acá lo venden a 850 pesos. Y vos decís, está buenísimo, estoy contento. Lo que quería hacer es el auricular. Y tenías los 850 pesos, corraste para eso. Y querías el auricular, estás chocho con el auricular. Vengo, hablo con Fierita, y te dicen, ¿cuánto pagaste? 850. Ah, porque en Estados Unidos vale 30 dólares. Y entraste un tutu, 30 dólares. Y decís, uy, la concha de la verdad, 30 dólares. Y ya, toda la satisfacción que tenía por auricular se te fue, porque sentís que pagaste menos. Y después te pones a pensar y decís, la verdad, no tengo... Fierita te dice, boludo, te lo trae alguien, son 30 dólares. ¿Querés un remedio? No, para, no tenés a nadie que te lo traigan. Por ahí conocés a un amigo tuyo que viaja en febrero. Esto lo tenés ya, pero ya no sos feliz. ¿Querés un remedio para eso? ¿Te puedo dar un remedio rápido para eso? Es una guerra, comparado. ¿Te puedo dar un remedio rápido para eso? ¿Cuál? ¿Casos? Sí. ¿O lo dejo para la próxima? ¡No! ¡Ahora! Te compraron los auriculares por 800 en lugar de por 30 dólares. ¿Cuánto tiempo vas a tener los auriculares? Dos años. Dos años. Sí. ¿Sí? Es un peso más por 10. Listo. Bueno, ya está. No, y aparte te digo algo. Le ganaste medio año a esos dos. Sí. Porque si vos la tenés a febrero... La tenés antes. Y además, que después vamos a tener... Más tarde salen los nuevos. Más tarde salen los nuevos. Y querés decir, esto vale 25, eso es mejor. No hay que hablar de un perita, listo. No, pero si podés comprar... Si es un tema de que no te hubiera alcanzado o tenés otra necesidad. Pero si no, tenés que decir, ¿cuánto tiempo lo voy a usar? Dos años. Son 700 días, lo pagué 500 pesos. Más, 80 centavos de peso por día. Tuvo muy linda la charla. Pero no sabés lo que me sale quedarme el próximo fin de semana acá. 12 y 6 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Amigos, gracias. Y el drop, anda urgente. ¡Papá! ¡Gracias! ¡Papá! ¡No!